... la primera prueba del programa sobre la distancia de 1600 metros rápidamente sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 5 junto al 7 por dentro de los 1, cuerpo medio 4 a cuerpo está la competición a la número 2 a medio cuerpo por fuera viene avanzando el 6, a los cuerpos la número 3 cierra la marcha están ya en la señal de marcatoria de los 1300 metros la número 7 marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre la competidora, número 1, a medio cuerpo está el 5 por fuera, a cuerpo y medio lo hace el 4 a 6 cuerpos, la número 2 más allá viene avanzando el 3 y el 6 que ahora cierra la marcha, van a hacer sus pasos ya por la señal de marcatoria de los mil metros, lo van a hacer en este preciso instante con el 7 marcando el camino dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5 a cuerpo y medio está junto a la empalizada, lo hace la competidora número 1, medio cuerpo viene avanzando el 4 abiertalos, el 2 en busca de los puestos de vanguardia dos cuerpos y medio el 3, a cuerpo de esta la número 6 continúa cerrando la marcha está ya en la demarcación de los 800 y el 7 marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, a medio cuerpo el 2 que se va acercando a la puntera por el lado exterior de la pista a dos cuerpos quedó la número 4 a medio cuerpo esta lo hace la número 3 más allá viene avanzando el 1 y el 6 que continúa cerrando la línea, las competidas de esta primera prueba del programa transitan los últimos metros del código, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este preciso instante, el 7 continúa siempre marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 5 medio cuerpo el 2 por fuera, más allá viene avanzando el 4, luego lo hace la número 3 a tres cuerpos el 6, a cuatro cuerpos la competida número 1 continúa ahora cerrando la marcha 200 metros finales y la número 7 se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 3 que rápidamente ahora va en busca de la puntera por el lado exterior de la cancha, a cuatro cuerpos el 2 más allá viene avanzando el 5 y el 6, 50 metros finales 7 con la ventaja sobre el 3 que hiciste por fuera pocos metros para el disco, la número 7 conservando la ventaja sobre el 3, el 2, el 6, el 5, el 4 como un 7 te dimensiones Gracias. Gracias. Gracias.